Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo directo en Key en Punto de Break, hoy estoy aquí con mi colega Ayrton de Argentina, Ayrton, de ahí es tempranito para allá, son las 9 de la mañana, pero ya estamos aquí en planta, aquí a tope, ¿qué tal? ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? Buenas tardes ya para ustedes, buenos días para toda la gente que está sumando acá a Argentina, sí, temprano, pero bueno, contentos porque estamos viendo tenis, estamos viendo el primer gran slam del año, la fecha, los horarios con Australia siempre son duros para los argentinos porque nos tenemos que ahí dividir, ver un poco el primer turno, el último, hacer un esfuerzo, pero estamos acá con muchas ganas de hablar de lo que pasó en la última jornada. Correnada número 3 de El Open de Australia, amanecer entrepimentadas, don Fernando Murcego, sí señor, hoy, ya, por lo menos yo voy notando el, Miguel, me has dicho por privado, no se me ve el miembro, uy, perdón, hostia tío, no se me ve lo del, hostia tío, no se me ve, perdón, esto, esto va directo a a los cortes de fin de año, eh, esto es corte y ostras tío, perdón, es que me ha escrito Miguel Castañal y me ha dicho no se me ve, o sea, me ha hecho miembro y no se ve, y le digo hostia tío igual digo que en el chat aparece Miguel Castañal con un, con la insignia bueno gente despidámonos de José acá, hasta acá llegó ojo, es el, ha sido tremendo ay, hasta llorando estoy en fin eh hombre, sería un problema Miguel si no se te en fin ay, por lo menos se te por lo menos se ve tío, ya está lo importante, lo importante que se vea aparece, aparece vamos a cambiar el B por aparece y bueno, está un poquito mejor bueno, eh ya me saí ni lo que te estaba diciendo antes de de esto muchas horas empezó la jornada, que terminó la jornada número 3 grandes emociones buenos resultados para la armada española José sí señor estamos, estamos contentos nuevamente, bueno hoy, excepto Pedro Martínez que se ha quedado cerquita de y Sara Sorri y Sara Sorri, sí sí ante Kostiuk exactamente Kostiuk sí, dice Murcia el mejor comienzo de directo hostia tenemos que hacer un clip de esto porque vamos buenas tardes a todos buenas tardes a todos que están sumando ya somos más de 100 personas José ahí Emanuel Segura Arias dice dile Ayrton que me salude soy de Costa Rica saludos para Costa Rica que debe ser muy temprano no sé exactamente pero debe ser como las 7 de la mañana mientras José sigue tentado se sigue riendo yo les voy dando la bienvenida a todos ustedes vayan dejando el like si aún no se suscribieron suscríbanse es importante vamos a ver nos ayuda que esto siga creciendo y es la forma de que nos ayuden o haciéndose miembro dejándose un me gusta comentando después compartiéndole a los amigos que les gusta el tenis todo eso ayuda para que este canal que lo hacemos a pulmón y le metemos mucho mucho esfuerzo crezca cada día más exactamente bueno como te estamos diciendo ha sido ha sido una un inicio de o sea jornada número 3 es bastante prolífica para los para los españoles excepto un par de ellos que a ver Sorribe contra Kosti pues esperaba más o menos que pudiera perderlo Kosti viene fuerte Kosti que va ahora contra Badosa ojito que Kosti que es muy buena y nos había arrancado fuerte igual Sorribe se había arrancado 3-0 doble break y después bueno Kosti empezó a meter tiros muy buenos una intensidad está manejando bueno ella fue ella sorprendió cuando tenía 15 años si no mal no recuerdo también en Australia así que vamos a ver si que este año que le suceda ojalá que Paula ahí tenga más suerte están diciendo que hay clip que no lo han pasado puedo poner luego lo pongo antes del final voy a poner puedo poner el directo a mismo aquí el mismo directo nuestro y pongo el final pero ha sido un lapsus total es roto es roto totalmente no puedo poner eso si no se va se me va a ver el Whatsapp ahí con el clip pero bueno en fin que eso que correnada muy buena para los españoles partidos bonitos hoy hemos tenido 4 partidos a 5 sets luego cuando muchos partidos a 5 sets hubo estos primeros días realmente partidos muy vibrantes hasta el final muy interesante están llorando están llorando ay madre mía es que ha sido un inicio bastante bastante accidentado están hablando Sinner si le gana a Murray todavía todavía no no se van a enfrentar o sea Sinner va contra Isner y Murray va a contratar a Daniel mañana pero bueno esos son los partidos que veremos Isner quedó eliminado perdón he dicho Isner no Sinner a Murray yo que he dicho Sinner contra Isner he dicho yo si no como estoy yo como estoy yo puede pasar puede pasar Sinner no Sinner va contra ay se lo he puesto hasta mañana ahí te lo digo Sinner juega contra lo tengo por acá con Steve Johnson y Murray va a contar Daniel vale ahí está pues eso pues sí pues sí todavía queda eso primero tenemos que analizar los partidos de hoy muchachos vamos a seguir el guión tenemos los partidos de primero vamos a hablar de Rafa Nadal también vamos a hablar de Carlos Alcaraz evidentemente que hoy han coincidido a la misma hora y también hablaremos hablaremos de Madosa hablaremos de lo que pasa con el resto de partidos como digo cinco encuentros a cinco mangas hay que hablar de Shapovalov que a mí me sigue a mí me sigue dejando frío tío a mí me sigue dejando frío pero para mí tiene que cambiar alguien que está ahí en su cuerpo técnico oye pero yo hoy me he enterado que tiene nuevo técnico y yo no lo sabía ah o sea no sabía yo tampoco tú tampoco fíjate estamos los dos desconectados estamos los dos desconectados pues cortó con Yusny lo dejó yo sabía que había algún problemilla pero lo dejó con Yusny y está con Jamie Delgado ex de Murray ah sí bueno buen técnico hay que ver qué pasa pero Shapo siempre tiene esto estos partidos igualmente Kwon juega bien pero bueno acá son los partidos en los que se espera que el canadiense dé un paso hacia adelante si quiere luchar por grandes cosas este año y Christian Garín que yo creo que para Latinoamérica ha sido una victoria pues Garín al final es un poco de los que más a público trae los chilenos estaban en la grada enferborizados y ha ganado cinco mangas a Pedro Martínez y viene a ganarle en cinco mangas también a Bagnis en la primera ronda así que está jugando mucho el chileno bueno le comenta somos casi 200 personas que el que haya entrado justo ahora se ha perdido un inicio de directo bastante bastante bueno yo solamente le digo que le eche un poquito hacia atrás el marcador y vuelva al inicio justo al inicio para que para que vea lo que ha pasado con Miguel por cierto damos la bienvenida a don Manuel Calatayud Sánchez que se acaba de hacer miembro NextGen si señor gracias Manuel grande no se si está María por aquí María González no se si está si está si estás por aquí María manifiestate porque le dije ayer que el vídeo que tengo preparado de Rafa Nadal de un vídeo de una entrevista tal lo iba a subir el viernes pero me lo están pidiendo por privado por favor súbelo ya súbelo ya así que voy a hacer una cosa después del directo lo voy a subir para los miembros da igual si es NextGen o Victory lo voy a subir para los miembros y el mañana mañana es jueves pues mañana jueves por la noche estará subido en el canal por la noche pero tienen los miembros 24 horas exclusivas para poder ver el vídeo de Rafa Nadal lo voy a subir a las 3 de la tarde así que si queréis tener 24 horas para ver el vídeo de Rafa Nadal que voy a hacer que he hecho os tenéis que hacer miembro del canal ¿vale? así que ahí queda eso hablando de Rafa Ayrton victoria de nuevo en 3 mangas no ha sido sencilla del todo aunque parece que sí por el marcador pero ha dicho Nadal en rueda de prensa que ha sido el partido que más le ha costado respecto bueno en el otro aunque Huffman tiene peor ranking del que tenía en este caso su primera ronda pues le ha resultado más complicado pero aún así bueno al menos son las sensaciones de que está avanzando y no ha perdido ningún set ¿no? Sí jugó el primer set fue bastante parejo o sea es un 6-2 mentiroso Huffman estaba jugando bien con el revés golpeando bien adelante la bola incluso recuerdo no sé si fue en el 2 iguales sacando Rafa a 15-30 ahí hubo una pelota muy clara en la subida de la red muy pero muy buena de parte del alemán que terminó boleando y quedó en la red la pelota y bueno después Rafa levantó y se llevó ese ese game pero me parece que Rafa va adquiriendo buenas sensaciones si bien todavía desde que llegó a Australia no se cruzó con un rival de de fuste mucha magnitud de un ranking alto hay que decir que es importante sigue sumando ritmo y para después para llegar lo más tranquilo posible a la segunda semana que es ahí es cuando empieza empieza la verdad de la milanesa diríamos acá en Argentina la verdad porque vienen los partidos más complicados bueno ahora en tercera ronda le viene un hueso duro vamos a luego hablamos del próximo rival luego hablamos de quién es ese rival que lo va a tocar quién es Karim Kachanov y cómo puede ir el partido pero antes te quiero comentar un poco lo que ha dicho Nadal en rueda de prensa y es que sobre sus sensaciones y tal las expectativas pues ha dicho bueno sé que puedo hacer cosas las cosas mejor las tengo que hacer si quiero conseguir algo aquí pero bueno celebro que estoy otra vez compitiendo más o menos bien y hay que ver el vaso medio lleno dentro de pistas siempre hay una oportunidad siempre que siempre que se juegue dijo Nadal en rueda de prensa siempre que perdón no estáis leyendo ahora que dice ha dicho bueno siempre que se está compitiendo por lo menos me dio la oportunidad de seguir avanzando y lo que él dijo el otro día al final después de haber estado como ha estado simplemente estar en Australia para eso es una buena noticia y por lo menos se da una buena una nueva oportunidad de seguir avanzando tiene tercera ronda yo creo que su lado del cuadro se está medio abriendo ten en cuenta que Jurkas hoy ha perdido ha perdido sorprendió sorprendió esa derrota con Manarino Manarino un hueso duro de roer ganó bien buena victoria pero todavía sigue habiendo ahí algún jugador Karatsev estuvo a punto de perder en primera ronda con Munar hoy también ganó cuatro mangas hay que ver si no cae algún otro otro candidato antes de llegar al enfrentamiento un hipotético enfrentamiento con Rafa aquí lo estamos viendo aquí vemos que Nadal ha ganado en tres mangas a Halfman luego Arba con Kachanov luego hablamos de Kachanov que tenemos que hablar también un poquito del próximo rival pero aquí lo estáis viendo ha perdido Jurkas para mí ha sido una de las vamos a nivel cabeza de serie es el cabeza de serie más alto que ha caído en lo que llevamos de Open Australia tres sets ante Mannarino que a mí me sorprende muchísimo y Karatsev remontando un set a día de hoy yo creo que Karatsev es verdad que es un rival muy peligroso es un rival que lo puede lo puede dar todo en un partido y es muy peligroso es muy ofensivo pero la derrota de Jurkas abre un poquitín ese cuadro para Nadal no por supuesto además el polaco es un jugador de mucha más experiencia que sabe jugar y lidiar contra rivales de mayor nivel incluso jugó la TMI Finals en cambio Karatsev lo que hay que remarcar es que viene de muchos partidos la semana anterior o sea la primera semana no pudo jugar la ITP Cup la segunda semana le ganó ahí en Sydney si mal no recuerdo fue en Sydney ¿no? y después al día a los dos días ya estaba compitiendo como un AR cinco mangas cometió más de cien errores no forzados una locura erró mucho también varios winners y hoy un buen triunfo ante McDonnell hay que ver qué termina sucediendo pero yo creo que quizás Kachanov puede representar un poquito más de complicaciones que Karatsev pues hablamos de Kachanov si te parece bueno ya que estamos cabeza de serie número 28 del cuadro es ruso ganador de un Master 1000 es verdad que es el típico jugador que te hace una semana en el año muy buena siempre tiene una o dos semanas muy buena pero luego es súper irregular lo mismo te gana te hace cuartos de final semifinal en un Master 1000 y la siguiente semana pierde un 250 contra el 199 del mundo esto es así exactamente te voy a dar un dato para que tú ya me analistes un poco el juego del ruso y cómo le podría complicar a Nadal se ha enfrentado a Rafa siete veces solamente ha perdido Nadal un set contra Kachanov y todo el mundo podrá pensar bueno pues muy fácil pero es que de los nueve últimos sets que han jugado de los últimos nueve seis son tie breaks o sea partidos muy parejos no por supuesto es un jugador muy duro el ruso muy bien al servicio como todo jugador ruso prototipo saque derecha buen revés creo que al menos esto esta es mi percepción después de haber ganado ese Master 1000 en París Bercy no me acuerdo ahora bien exactamente el año si fue 2018 2019 por ahí que no noto que haya progresado como que se estancó su juego siempre lo mismo siempre buena derecha buen saque como vos decís si hay una semana muy buena perfecto podemos rendir todos los tiros salen bien podemos llegar a ganar a la semana siguiente los tiros no están podemos perder quizás mejoró un pelín ahora en el último tramo de la temporada pasada en la mentalidad que venía un poco bajo creo que le ayudó su rendimiento en los Juegos Olímpicos pero parece que Rafa iba a depender de cómo se encuentra él creo que no le puede presentar tantas dificultades sí creo que le puede llegar a ganar algún set ahora bien me parece que un condicionante bastante importante de lo cual te doy paso José para que hablemos es las condiciones de la pista va a depender mucho el orden de juego en qué horario pongan ese partido totalmente también hay que remarcar que va a ser el rival más de ranking más alto con el que se ha encontrado desde su regreso porque hasta ahora ya sabéis que la semana pasada en Melbourne tuvo al 90 97 y 112 del mundo si no recuerdo mal Huffman es el ciento y pico también si querés te digo Huffman 126 Girón 66 bueno pues jugó con Crecy que ahora está 70 pero estaba fuera del top 100 112 exactamente sí Rusubori que ahora está 90 Berankis que también anda por el 90 y pico o sea tampoco es que y le ganó por walkover a Griexpor así que bueno vamos a ver cómo conlleva esta esta nueva dificultad que representa enfrentar a un rival de mayor ranking de mayor nivel exactamente hay que ver cómo cómo se encuentra en ese aspecto frente a un rival más de ranking más alto porque como decimos el tema de hay varios temas que están que influyen en el juego de Nadal en la las probabilidades que tiene Rafa de seguir avanzando en el torneo uno de ellos es el tema de las pelotas como afectan tanto al día como a la noche justo hoy en rueda de prensa le han preguntado a Nadal por la diferencia entre jugar de noche y de día que si la podía explicar un poco sobre todo aquí en Australia también con las pelotas que estamos viendo este año en Australia y varios han dicho que son las pelotas son bastante huecas y a mí me ha gustado mucho la respuesta que ha dado porque él ha sido muy sincero ha dicho mira especialmente ahora con estas pelotas que tenemos aquí hay bastante diferencia entre jugar de noche y jugar de día si las bolas de por sí no son muy vivas por la noche lo son mucho menos la bola coge mucho menos efecto y hay que recordar que a Nadal le conviene cuanto más efecto mejor porque él mete mucho spin a la pelota y provoca que el rival se encuentre muy incómodo a la hora de devolverla entonces dice creo que las condiciones me ayudan más de día que de noche siempre y cuando esté jugando bien de noche los jugadores que golpean muy plano a la pelota no tienen ninguna sensación de error sin embargo la pista se ve el efecto de la pelota no es viva con lo cual los rivales no tienen la sensación de error cuando se meten dentro de pista a golpearla yo creo que está muy bien explicado ¿no? ¿cierto? Sí, sí, sí por supuesto más para todo aquel que quizás no no lo puede llegar a apreciar por televisión que te lo cuente un protagonista en primera persona siempre es mucho más valioso y creo que se nota ¿no? cuando vos ves por ejemplo hoy estaba viendo jugar a Monfields antes de empezar el directo si bien le ganó muy bien a Fede Coria recién contra Bublik le está realmente Bublik está bien estaba en otro nivel estaba en otra la cabeza la de tener más en Kazajistán lo que está sucediendo en ese país pero realmente le está golpeando la bola muy fuerte y de donde golpea aparte parece que va a entrar entonces ahí es ahora cuando José siga leyendo la respuesta se entiende de que tienen más margen los jugadores y no se ven tan condicionados a pegarle con tanta perfección en el momento justo en el impacto para poder ganar los puntos entonces creo que por ejemplo un hipotético cruce más adelante no quiero adelantar tanto con un Alexander Sverev a Rafa le convendría claramente que sea de día y no de noche pero claro un Nadal Sverev no se va a poner de día de hecho piensa que Nadal los dos primeros partidos los ha jugado de día y ya el tercero que va contra Gachanov yo creo eso es al final yo puedo intuir que yo creo que el tercer partido lo van a poner de noche creo yo lo mismo me equivoco y lo ponen de día pero yo creo que lo van a poner de noche de todas formas si sigue avanzando en algún momento le va a tocar de noche y además irremediablemente si llega a cuartos de final y tal eso ya todos los partidos van a ir de noche además José pensemos que Sverev va a jugar contra Albot y no es un partido quizás del más atractivo hoy fue el partido contra Milman con un local con todo lo que eso conlleva y quizás si se comprendía más la decisión me parece que ya la próxima va a ser un partido más parejo Nadal Kachanov y encima Nadal dos veces campeón de Australia exactamente me felicitan por la victoria de hoy contra Jurkas muchísimas gracias por cierto 330 personas denle al botón de me gusta amigos que todavía no tenemos ni 100 me gusta ¿cómo es eso posible? y para el que no no esté suscrito al canal les recuerdo que tenemos como objetivo llegar a los 20.000 antes del final del Open Australia que yo creo que va a ser complicado pero bueno por intentar lo que no quede así que una suscripción que es gratis nos ha ayudado mucho seguimos con las palabras de Nadal con este tema dice la gente erróneamente cree que para los jugadores que somos especialistas en tierra batida nos vienen bien las condiciones lentas y es totalmente lo contrario nosotros nos va mucho mejor una pelota viva una pelota que vuele en el aire que no sea muerta porque entonces nuestra bola se convierte en una bola mejor porque el tenis no es solamente el efecto que tiene nuestro golpe sino la sensación que tiene el rival cuando tú golpeas una pelota viva y con efecto cuando el rival entra dentro de la pista a golpear la pelota sabe que tiene un punto de impacto o sea cuando entra dentro de pista a golpear la pelota sabe que tiene un punto de impacto y si no golpea la pelota en ese punto la bola no va a ser buena o tiene muchas opciones de fallar genera dudas con una bola muerta el rival va a tener muchas más opciones de golpear porque el margen es mucho mayor no necesita pegarle perfecta la pelota para que siga siendo buena esto da mucha confianza a la gente que tiene un golpe más directo y más plano yo creo que para el que quiera entender un poco más allá he visto por aquí en un comentario en el chat decía ¿cómo va la diferencia entre jugando chidi y un tío que gana 20 grandes slums? pues lo hay el tenis no es yo tiro el tenis es tantas cosas que influyen tantas cosas la gente se cree que no la gente se cree que no estos días hubo mucho viento también no es lo mismo quizás a la mañana más en el horario que jugó hoy Rafa primero a la mañana a mediodía que hubo mucho más viento que quizás a la noche hay que tener muchos condicionantes no es bueno tiramos a los dos jugadores en la pista a las 12 del mediodía o a las 9 de la noche y es exactamente lo mismo no para nada todo esto cambia Ayrton Federer también le conviene una pelota muy viva porque él tira de muchos efectos sobre todo con el slice y él pedía a la organización jugar en horario que le conveniera mejor a su tenis es verdad que durante el día te expones a temperaturas de 30 o 30 y pico grados pero por contra tienes que por la noche ante un pegador más plano vas a tener menos opciones de victoria no queremos decir que su juego vaya a cambiar pero sí que tiene un poco más de margen como dice él sí por supuesto quizás no decimos bueno Kachanov esto es un ejemplo no es lo que pienso pero digo quizás si Kachanov tendría 20% de posibilidades de ganarle a la mañana quizás a la noche puede tener un 30 no es lo que estoy hablando estoy diciendo números irreales pero elevan sus posibilidades por justamente estas palabras que dijo Rafa claro como decimos esto esto es así y afecta y es una una cosa a la que se va a tener que acostumbrar Nadal a mí no me extraña que solamente haya ganado un Open de Australia es un torneo que le que le viene peor en ese aspecto respecto a otros el US Open por ejemplo es una pista mucho más lenta donde sí que el bote de la pelota es totalmente distinto es que no tiene nada que ver meterme un rato dice Murciego hasta las dos y cuarto a ver cómo le meto a ver bueno José ve eso yo voy leyendo un poquito el chat ahí voy saludando a Pablo Ramos veo por ahí Adrián Fabregat es un nombre catalán perdón si no si no le estoy errando a John Boy Borja García perdón si Borja yo dije que había ganado dos veces Rafa el Australian Open fue una me confundí mara mía Juan Pablo Paniza Don Balón también está por ahí Luis un miembro Sigrid un saludo para Sigrid Mario Ruano Enrique Flores Miguel Castañeda que ya lo saludamos de hecho ya arrancamos con todo el directo Samuel Miranda también anda por ahí bueno Luigi y Tugreta todos un gran saludo para ustedes Rocket Star bueno saludos para saludos para todos ustedes más de 340 personas yo creo que es justo en el directo que más gente hemos tenido en este Open de Australia me agrada ver tanta gente por aquí tanta gente que le gusta el tenis y bueno como decimos Kajanov la siguiente la siguiente la siguiente ronda y a ver qué hace Rafa Nadal en en ese te está saludando por aquí mucha gente mucha gente te está viendo te está viendo por ahí un gran saludo para todos gente de Argentina gente de todos sitios y bueno tú entre Nadal Kajanov a Ayrton quién crees qué porcentaje le das a Nadal para ese partido yo le doy un 65% a Rafa 65 más si se juega la noche le daría 65% a Rafa lo di jugar muy bien la verdad es que los dos partidos que lo vi no podés jugar tan bien al tenis pasan los años y sigue mejorando lo que me gusta mucho de Rafa que le noté lo que estoy notando mucho en estos últimos torneos es que quizás no sube tanto a la red pero cada vez que sube yo no recuerdo que pierda puntos o sea lo veo bolear y digo no puede bolear tan bien la otra vez no me acuerdo quién estaba leyendo que decía que Rafa era uno de los mejores boleadores de la historia pero quizás no porque no lo vas a recordar como ese doblista o ese jugador que va a la red todos los tiros sino porque cada vez que va lo hace con mucho criterio o con alguna con alguna bola larga con algún approach bien hasta el fondo las boleas cortas las boleas cruzadas es para destacar la labor de Rafa y por lo menos ese es el porcentaje que yo veo no sé si vos coincidís o se le hace un poquito más al Ruz un poquito menos yo no soy tan tan es que no sé hoy ha tenido unas palabras nadal murciego entra cinco minutos date prisa que me está diciendo ¿qué hago? ¿qué hago? entra cinco minutos Jesús Jesús que está diciendo que no puede hacerse miembro y no he encontrado a nadie que no haya tenido ese problema lo único que te puedo decir Jesús es que me mandes un mensaje a Twitter aquí tienes mi Twitter aquí abajo JMG Morón manda un mensaje y me mandas una foto de cómo ves tú la pantalla de suscripción para porque tiene que estar el botón de unirse tiene que estar ahí ¿vale? muchos se están dando al 80-20 veo por acá yo no tanto tío porque 80-20 es duro el que más veo por ahí 75-25 Miguel Castañal a ver 80% dice Alejandro Gargel Mario Ruano dice 80% Rafa Minio mira quién está por aquí Adria Fabregat coincide conmigo 65% ¿a quién vino? ¿quién vino aquí? entro solo para estar con Ayrton porque sabe que es debilidad lo que siento por él y me apetecía mucho coincidir tú nunca has estado con Ayrton en un directo primera vez ¿no? no ¿en serio? una vez quizás una vez coincidimos pero no estoy recordando ahora a ver yo he troleado en muchos directos sin estar entonces me suena alguna cosa he hecho de algún montaje me suena creo que de una vez que se puso una camiseta así como ah sí sí recuerdo ese día y alguna más con las camisetas yo creo yo creo que una de las camisetas sí que estaba estás en Eurosport lo tengo por acá era esa camiseta de piñarol sí sí estoy en la cabina sí estoy esperando tengo plato ahí cuarto y ¿qué hago? pues me meto aquí aquí con estos chavales los chavales lo hacen muy bien ¿cómo ves tú el tema Nadal con Kashanov? pues no lo sé la verdad tengo dudas yo tengo mis dudas depende de los hielos que lleve aquel en el pecho entonces tenis tiene pero sabemos lo que pasa el historial dice lo que dice y pues puede pasar cualquier cosa no me extrañaría nada si perdiera a Nadal no me extrañaría porque Kashanov en teoría está mejor pero si gana a Nadal me extrañaría mucho menos porque es Nadal y porque Kashanov pues mentalmente le cuesta un poquito y no sé si también has visto algo de Alcaraz hoy he visto el final y lo he visto a él luego charla un poco con él y estaba bastante bastante contento todo el mundo le está preguntando ahora por lo fuerte que se ha puesto el tío tú también bueno yo se lo he dicho un poco de coña porque ayer en Pasando Bolas pues dije una tontería dije que me iba a poner como él y hoy le he preguntado que me diera el secreto y al tío muy correcto no pues dormir alimentarte bien muy ordenado tener mucha conciencia y digo nada no es lo mío no es para mí Fer dijo no bueno yo no voy a dejar la cerveza de Plaza Mayor voy a seguir con mis patatas bravas dijo no no gracias para otro para otro bueno es que al final tienes que comer muy bien un ciego que eso es lo que a ti yo creo que te lastra no pero yo si le hubiera preguntado habría que hacer un reportaje de las palizas que se dará o sea para ponerse así hay que meter horas de gym de gym muchas muchas porque jolín estaba así que a ver tendrá también una genética que ayude y tal pero es mucho el cambio en poco tiempo no sé muy bestia a ver yo te digo una cosa yo yo soy una persona que soy muy delgado y para mí ganar masa muscular me cuesta mucho yo el año pasado intenté ponerme fuerte y empecé a comer como un mulo pero comiendo a saco y mucho gimnasio mucho proteína comiendo proteína vamos me inyectaba la proteína y conseguí en tres meses ganar muy pocos pero lo de lo de lo de ojalá 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 lo de lo de Alcara es una brutalidad o sea imagino que hoy ha dicho tomar la suplementación cuando tengo que tomármela y la cantidad que tengo que tomármela o sea no dudes de que está tomando proteína cacitos de proteína proteína güey yo he leído hoy un hilo no es muy largo lo recomiendo bastante del compañero en twitter José Manuel Amorós ¿lo has leído? sé que está dando información en Australia no me lo he leído pero lo he visto de pasada sí pues nada son mira yo creo que son cinco o siete tweets no hay mucho y es interesante porque habla un poco de eso que ha hecho Carlos y justamente lo que dices tú que te cuesta ganar peso pues Carlos es un caso bastante parecido porque dice aquí que ha ganado en el último año cinco kilos de 76 a 81 y que ¿de dónde estaba? que no tiene tendencia a subir peso que ese es un poco el objetivo o sea menuda suerte ¿no? o sea que te pone a comer y no hay manera así que es por ahí un poco por donde han apretado Ayrton también tú eres delgadito también no yo sí yo soy muy delgado peso 60 kilos para que te des una idea ¿60 kilos? 60 kilos ¿pero tú cuánto mides? y mío uno 77 uh 60 kilos o sea Ayrton se vuela yo estoy muy por debajo y eso que voy al gimnasio y todo pero estoy por debajo pues yo pesaba 70 y yo mío un 80 y ahora estoy en 75 pero es verdad que yo en cuanto no hago nada tiendo a adelgazar y a perder masa muscular o sea al final el físico de cada uno morciego ojalá os pudieras tú adelgazar yo todo el día en la cama y no pierdo nada tío no sé qué pasa no pero el COVID me restó algún kilillo a mí me pasó lo mismo también cuando tuve COVID bajé 3-4 kilos oh pues un COVID fuerte ese es que no no te da ganas de comer o sea yo quizás no tuve no me sentía mal ni nada pero sí no me daban ganas de comer igual esto fue en marzo de 2021 pero es que te voy a enseñar yo he visto una foto hoy la cuenta de reacciones y la foto de Carlos oye esta esta no es Carlos esta es increíble pero esto es una locura la foto de la izquierda también no es ni del año pasado ni del año pasado eso es pero puede ser hace dos años y medio yo te diría que es que igual es hasta de 2018 ¿en serio? no no perdón 2018 no leche 2020 yo creo que antes de la pandemia yo lo veo muy lejano es que lo veo muy niño ahí igual es un torneo junior o un europeo de esos o algo yo también te digo una cosa yo no sé como vosotros como lo veis pero hasta que ¿a dónde quiere llegar Carlos Alcaraz? también sería una buena pregunta ¿a dónde quieres llegar? porque no hay jugadores de tenis o sea no aparece Anos Olsenegger ¿se me entiende? a lo mejor en fútbol tampoco hasta que llegó Adama Traoré Adama Traoré hombre pero Adama Traoré no pero lo que sorprende es que más allá de que está así bien bien fornido bien grande la realidad es que se sigue moviendo con una luz o sea está súper ágil de piernas no es que perdió reacción por ganar peso o masa muscular arriba perdió reacción en las piernas no sigue estando rapidísimo y ahora te saca una potencia que que los rivales ya no no pueden contra él o sea el otro día yo lo vi a Tavilo que en la quali venía jugando súper bien que es un chileno que que en canchas duras se mueve bastante cómodo porque él hizo toda su carrera ahí y y Alcaraz yo dije bueno no digo que le vaya a ganar un set a Tavilo pero le va a pelear un poco y Alcaraz lo movía de un lado al otro y no podía reaccionar Tavilo no podía entonces y hoy con Lajovic lo mismo no sé el techo realmente está jugando a un nivel de top 15 diría no me quiero más arriba pero Alcaraz vino jugando jugando muy bien de hecho hoy hoy reventaba la pelota o sea contra Lajovic la reventaba literalmente pero ayer pero ayer en el directo hablábamos de esto y tú decías no Lajovic tal tal hay que quitarse estas dudas ya señores Alcaraz está ya en un nivel no puede caer con esta gente a ver Alcaraz es el 30 ya está entre los 32 mejores del cuadro ha llegado yo creo a su ronda ¿no? estamos de acuerdo ¿qué pasa? que le ha tocado ahora Berrettini yo creo que podría estar perfectamente entre los 8 mejores del torneo Berrettini es muy buen jugador pero Alcaraz está para grandes cosas evidentemente pero si perdiera contra Berrettini no sería tampoco una decepción no si yo yo no digo con Berrettini yo digo ya a los Lajovic bueno a los Tavilo eso es otra liga yo creo que a toda esa liga a toda esa gente a los veteranos también aunque tengan 31 años a mí de verdad no me causa ya ningún miedo si yo fuera Alcaraz o sea yo veo como juega y si yo tengo esos golpes no le temo a nadie a no ser que sea uno yo que sé un tío muy especial uno que hace saque y red o uno que saca como un camión cosas así cosas extrañas si es un tipo normal jugando así no sé de verdad tendría que tener un mal día pero es que si está acertado pobre Lajovic es que hoy ha habido momentos que dices vas reventado sí 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 y como le vega la derecha o sea estás reventando la pelota decía Alcaraz Ayrton en rueda de prensa que recordando el partido que tuvo ante Berrettini en Viena hace unos meses sí sí lo recuerdo que es una superficie o en un torneo indoor donde realmente le puede por cierto muchísimas gracias a Chema Menéndez que ha donado cinco euritos muchísimas gracias Chema grande decía que para ganar a Berrettini lo único que tiene que hacer es restar muy bien como hizo aquel partido restar muy bien y ser muy ofensivo quitarle toda iniciativa y evitar que se ponga de derecha y sí sí una vez que tienen que intentar jugarle al revés muy bien y porque una vez que toma la iniciativa ahí Berrettini cuando se invierte empieza a distribuir muy bien el juego creo que ese ese estilo que tenía del potro principalmente de invertirse apenas podía y dictar el juego va a ser es su principal arma va a ver hay que ver si Alcaraz puede quizás salir con alguna nueva variante ahí desde el lado del revés intentar buscar un poco más el paralelo habrá que ver qué sucede no sé vos Fer cómo lo ves pero me parece que si llega a pasar a Berrettini cuidado porque ese lado no está más Diokovic exacto es un poco el punto de inflexión a ver esto ya es un partido muy serio a mí Berrettini a ver no digo que no esté de más a veces he pensado que está más arriba de lo que debería porque veo ahí pues con el con el revés tiene bastantes problemas no sé creo que se metió muy rápido y es verdad que lo hizo muy bien según qué torneos pero no me termina de dar mucha confianza o la misma confianza que otros dicho esto si tiene el día súper peligroso la derecha le vuela le corre también ese duelo de derechas va a ser impresionante imagino que se buscarán los reveses y imagino que Carlos también buscará subir mucho la red para intentar que no se le escape la iniciativa y la jugada no lo sé Berrettini depende mucho del saque también según qué momento del partido yo creo que habrá opciones para los dos el pronóstico quiero ser cauto porque si digo una locura luego me arrepiento pero yo creo que podemos creo que España va a estar contenta mañana la verdad creo que pasado pasado cuando sea creo que hay motivos para creer luego ya puede ganar puede perder pero de verdad que confío mucho en Carlos ¿contra quién iría Carlos Alcaraz en cuarta ronda? pues viendo el cuadro si nos vamos a esto es femenino amigos todo esto Berrettini metió 21 aces en los dos partidos tanto con con Nakashima como con Kozlov los dos metió 21 aces y ha roto y ha roto el saque de varias formas perdón ha roto el servicio ha roto el servicio de varias formas esta semana exactamente grande fortasec pues iré a Alcaraz en cuarta ronda aquí lo estamos viendo con el ganador del corda Carreño si es que pasa con Berrettini bueno y luego por arriba viene Monfields yo creo que es un cuadro tanto para Carreño como para Alcaraz porque Carreño al final es doble semifinalista de un gran slam por lo menos para avanzar yo creo que como tú dices como dices Murciago Ayrton opciones por lo menos para soñar siempre que pueda pasar ese escalón que es Berrettini yo creo que el partido clave es para él es como el Sissipas del US Open si por supuesto me parece que conociendo a Ferrer o a todo el equipo bueno Fer más que nada lo conoce bien y ustedes pero digo conociéndolo aunque sea a la distancia escuchándolo leyéndolo creo que van a estar pensando en Berrettini no van a ir más allá es partido a partido esto y creo que opciones va a tener o sea lo vi a jugar a Berrettini ayer no lo pude ver con Kozlov si lo vi contra Nakashima y a veces me deja frío o sea es como decía Fer en algunos momentos decís bueno depende del saque porque si no le entra el saque bueno con devoluciones profundas lo moves un poquito y quizás tambalea lo obvio siete del mundo tampoco hay que menospreciarlo es que hoy Kozlov que es Kozlov que no es no es es Beref pues prácticamente sin saque porque es que Kozlov hoy ha sacado fatal moviéndose regulero pues le ha ganado un set a Berrettini o sea si Kozlov le gana un set a Berrettini pues yo creo que por lo menos el de Alcaraz Berrettini va a ser un partido bastante interesante yo creo Murcio que lo van a poner de día también que él puede favorecer para al murciano eso ya no lo sé ya no es cosa nuestra pero mira dice aquí Samuel Miranda interesante este dato dice el cemento es la peor superficie de Berrettini en cuanto a porcentaje de victorias no lo sé si lo dice él es que lo habrá consultado pero sí que es verdad que Berrettini de los cinco títulos que tiene ninguno es en dura y esto es rarísimo estando como está el circuito son creo que son tres en tierra y dos en hierba un poco una anomalía pues como Muguruza que tiene todos los títulos en dura menos dos que son Roland Garros y Wimbledon una cosa muy rara o sea que por ahí Berrettini igual también a ver que es súper peligroso en dura pero algo algo le pasa cuando ahí no funciona tan bien como en otros sitios entonces Morecigo ¿qué porcentaje le das tú al carajo en Berrettini? mira yo solo voy a decir una cosa que vi ayer y me quedé alucinado porque me di cuenta de que en España hemos aprendido la lección y vamos con sumo cuidado cada vez que hablamos en este caso de Alcaraz no queremos pasarnos de la raya me metí en las páginas web no voy a decir qué páginas web estas que la gente pone dinero y si aciertan una cosa lo ganan y tal esas cosas y en la lista de candidaturas había una en la que Carlos Alcaraz era el quinto jugador según qué personas el quinto jugador para ganar el título solo por detrás obviamente de Medvedev de Esverev de Sissipa Sinadal el quinto Alcaraz y el sexto era Sinadal por cierto o sea que vamos con tranquilidad pero es que no estamos diciendo una locura es que son dos tipos que ya están ahí arriba que pueden ganar a cualquiera y que es verdad que ganar un Gran Slam con esa edad se ve pocas veces hace tiempo que no lo vemos pero jolín no es tanta barbaridad ¿sabes? y mira el cuadro mira el cuadro que no está yo es que habría que irse hasta del Potro en 2009 me parece o sea para ir a alguien tan joven y ese del Potro jugaba también tiraba de todos lados le pegaba durísimo y quizás nadie lo esperaba si en ese año había sido muy bueno nadie esperaba que ganara el US Open bueno hay que ver qué termina sucediendo con Carlos acá tengo el dato de Berrettini que pasaba no me acuerdo quién Fer vos ahí lo elegiste él tiene en Arcilla 0,70 el porcentaje o sea 7 de cada 10 victorias en Hierba 8 de cada 10 partidos los gana y en Dura 5,39 o sea podemos decir que gana un poquito más de la mitad de los que juega pues es un dato fuerte este pues también es verdad que imagino que en Hierba tendrá 15 partidos y en Dura tendrá 100 claro porcentaje para eso está el porcentaje para verse me parece muy bajo para ser un top 10 que gane el 50% y acá hay un dato muy importante también que lo voy diciendo Berrettini después de ganar el primer set en toda su carrera bueno en toda su carrera en nivel ATP evidentemente después de ganar el primer set 92 triunfos y apenas 12 derrotas y después de perder el primer set 21 triunfos y 53 caídas o sea ojito también nos pregunta aquí Manuel Calatayu que se acaba de hacer miembro dice ¿no creéis que Carlos está debajo de su verdadero ranking? y tanto y tanto pues yo creo no sé si qué pensáis vosotros yo creo que a día de hoy está jugando o nivel top 10 o muy cerquita del top 10 para mí no tiene techo de verdad es un jugador sin techo o sea podría llegar a lo más alto al igual que Badosa a mí Badosa ya hace años recuerdo hablar con entrenadores y esta gente suele ser también muy cauta sobre todo porque conviven con ellos con el resto de equipos y de rivales y mucha gente me decía es que está para ser número uno estoy hablando hace un año está para ser número uno y para ganar ganas gente que no está ni en su equipo ni que son amigos ni que lo dicen por quedar bien ni que fueron conversaciones privadas y yo me quedaba así alucinado porque digo ostras es que es tan difícil tener un número uno en el tenis tan complicado países que vamos imposible y se vienen tiempos muy buenos o sea que estaremos para contarlo y sin precipitarnos pero yo digo Alcaraz y Badosa yo que sé yo que sé a dónde pueden llegar la verdad que pinta pinta bastante pinta bien el tema aquí con Alcaraz mucha gente dando favorito a Alcaraz también contra Berretín y algunos sí que he visto por ahí 50-50 Sigrid dice que ya va con Mateo pero porque es el más guapo es otra es otra vertiente también la verdad la verdad que está bastante bueno hay que decirlo tú le dabas ¿no? yo le daba pimentón por la mañana ¿tú crees que él sí cambiaría cambiarías de equipo por unos días? yo le haría miembro cercano mío ¿tú crees que Berretín se ve el miembro? sin hacerse sin pagar además ¿Plex Big Three o no es 100 el miembro? no sé que se le pregunten a Tom Yanois por favor traemos a Tom Yanois al canal bueno Morcego te voy a despedir que voy a tratar otro temita ahí con Edithon nada no te vemos en plató porque estaremos en directo pero nos seguimos no hace falta mañana si no estás en plató si te quieres pasar por el directo pues me lo comentas ¿por el directo de qué? porque mañana tenemos directo a las 9 de la mañana ese no que vemos el Kirios Medvedev este voy a estar con Magic y estoy hablando con Cole también para ver si se puede hacerlo pero luego después del Kirios Medvedev a la 1 como es costumbre haremos una horita mañana sí que puede que sea un pelín más corto porque estaré yo más cansado a ese si quieres y el otro no porque comento creo que es de 6 a 9 de una cosa así o sea que al de luego sí al del final de la jornada vale pues mañana nos vemos a la 1 entonces muy bien chavalotes que vaya todo bien venga Ayrton querido un beso muy grande desde España abrazo Fer venga José te veo luego chao chao bueno pues se nos fue Fernando Murciego y tenemos que avanzar porque quiero hablar de una cosa que ha contado Rafa un momentito que lo preparo todo para que lo podamos ver porque Ayrton a mí me ha dejado preocupado yo quiero tratarlo tratarlo bien a las 9 en España hora española es el Kirgos Medvedev y vamos a darlo en directo aquí en el canal a las 9 de la mañana con Magic y no sé si Col pero estaremos ahí para para darlo así que os espero ¿vale? mañana y como siempre a la 1 de la tarde con el resumen de la jornada pues Ayrton hay una noticia que comentar importante porque Nadal ha hablado sobre el tema de su pie de su lesión justo le han preguntado en rueda de prensa y a mí personalmente tengo que decir que a mí me ha preocupado un poco porque realmente no conocíamos del todo lo que es la lesión en sí en general que tiene y ha dado bastantes detalles de este tipo de lesión y yo creo que los aficionados de Rafa cuando lo vean yo no sé si les va también a preocupar como a mí Sí, José por supuesto coincido totalmente hay que ver es difícil ¿no? leer las declaraciones de Nadal escucharlo hablar y ahí se nota también la pasión que tiene por el tenis ¿no? porque cualquier persona en sus cabales normal diría listo se acabó esto pero el amor que tienen estos jugadores por el tenis hacen que sigan jugando a pesar de de las lesiones de los dolores y de todo y ya un atleta alto rendimiento lamentablemente tiene que convivir con el dolor justo hace unos cuatro meses lo vimos en redes sociales en muletas cojo se había sometido una pequeña operación en el escafoide de su pie derecho pero no se no se ha no trascendido qué tipo de operación o qué tratamiento se sometió a partir de ahí empezó a entrenar y ha llegado a este Open de Australia en ciertas condiciones la semana pasada en Melbourne sí que dijo bueno sigo teniendo dolores sigo teniendo molestias pero es un dolor por ahora controlable me permite jugar me permite competir y hoy justo le han preguntado sobre ese tema de la lesión en el pie y vamos a te voy a ir comentando lo que ha dicho y vamos a ir analizando ¿vale? lo primero que ha dicho pega el bombazo de primeras dice tengo el escafoides partido por la mitad es un problema sin solución es algo que no va a estar olvidado que no se va a olvidar ya por el resto de mi vida otra cosa es que me pueda dejar competir con más o con menos garantías lo que llevo de temporada es poco bagaje todavía para tener una conclusión cara clara no creo que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas pero yo encaro el futuro con positivismo y con garantías deportivas no voy a jugar sin tener opciones absolutamente nada el sufrimiento con opciones siempre va a valer la pena al sufrimiento sin opciones ni de disfrutar ni de conseguir los objetivos pierde todo el sentido juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos de primera pega el bombazo ¿no? está hablando de que tiene ese hueso partido por la mitad y que esto ya no va a ir a mejor ni ni se va a poder solucionar no, por supuesto ya está o sea él sabe que lo tiene que tiene que no es un desgarro que no es una molestia muscular que con kinesiología se resuelve y que vuelve a regenerarse acá no hay manera de curarlo y bueno va a tener que convivir con el dolor sabiendo de que algunos días va a sufrir menos otros días más y que tendrá que saber sobrellevar esa situación hasta el final de su carrera que no se sabe hasta cuándo será ojalá que mucho tiempo pero sin dudas lamentablemente el físico a Rafa nunca le dejó competir al 100% te voy a enseñar una foto Ayrton y os voy a enseñar la foto aquí a todo el que nos esté viendo exactamente cuál es el hueso donde tiene Nadal la fractura o como él dice lo tiene partido por la mitad es este hueso que estáis viendo aquí señalado ese es el escafoides es el que une todos los al final los metacarpianos con el resto de los huesos con el calcáneo y tal es un hueso que como estáis viendo ayuda a la movilidad de todo el pie ¿a qué le afecta realmente el síndrome de Müller-Weiss que es así como se llama? pues sobre todo los apoyos porque todo el peso se apoya en ese hueso y para evitar una carga excesiva de peso pues Nadal tiene unas plantillas muy muy extremas que le cambia totalmente la pisada y eso provoca que tenga problemas en las rodillas lo que ya todo el mundo sabe porque le cambia la pisada natural que él tiene pero aparte de eso Ayrton también le molesta a la hora de desplazarse porque ya estáis viendo que es un hueso que une el resto de los dedos lo que provoca que a cualquier movimiento cambio de dirección como es el tenis que es un cambio constante de direcciones de un lado a otro pues hace que le moleste y que le duela o sea es creo que posiblemente el hueso que peor le podría venir tener algún tipo de problema sí por supuesto aparte ahí la imagen es muy clara o sea está ahí justo en el medio es lo que lo que articula la parte delantera del pie ya con el tobillo y con todo el resto de la pierna es muy difícil Noel no precisó mucho en cómo cómo conlleva el dolor y si es que lo tiene en el día a día también porque estimo que esto no es solamente cuando está compitiendo lógicamente que se agrava mucho más a los movimientos a cuando tiene que pisar para el saque correr para adelante mover impactar con tanta fuerza y como decís termina uno trata de solucionar algo con las plantillas pero terminás descuidando otra parte del físico como terminan siendo por ejemplo las rodillas habrá que ver cómo cómo lo lleva pero realmente es muy valioso que él se anima a contarlo y que diga bien qué es lo que le está sucediendo porque mucha gente quizás se quedó en alguna información que salió por ahí pero que él salga en sus palabras es la realidad es lo que me sucede y es con lo que tengo que convivir y también un poco para que la gente sepa que tiene un problema y que ojito porque es un problema muy serio que ya lo hemos visto que por este problema tuvo evitó que pudiera jugar durante cuatro meses cuatro meses y medio al final de la temporada y es lo que él mismo está diciendo estoy jugando ahora mismo con dolor pero ya tengo tanto amor por el deporte que no me importa soportar este dolor siempre que esto me permita hacer lo que más me gusta aquí lo está diciendo dice si el dolor va a superar todo lo demás si te quita la ilusión y la posibilidad de conseguir tus objetivos entonces es momento de pensar en otras cosas ahora mismo no estoy en esa línea estoy volviendo con muchísima ilusión después de muchos meses sin competir y al final uno tiene que estar preparado para cualquier situación aunque intento siempre pensar que las cosas van a ir a mejor como estamos diciendo al final es saber hasta qué punto el dolor le va a poder permitir ser competitivo yo creo que el partido ante Kachanov en tercera ronda en este Open de Australia va a servir un poco de ver en qué nivel está realmente ante un top ante un top porque va a ser el rival de mayor ranking con el que se va a enfrentar pero ya más adelante si va a tener que enfrentarse a un Sverev a un tal gira de tierra batida que es la gira donde más juega él partidos muy largos hay que ver ya con más carga de partidos si esta lesión le va a poder permitir jugar o le vamos a tener que ver haciendo parones constantemente si por supuesto además va a tener que elegir muy bien qué torneo jugar quizás ya no pueda imaginar en competir tres semanas seguidas tengan que optar por bueno preparo Roland Garros de tal manera trato de cuidar el físico porque además la arcilla es una de las superficies que más perjudica las articulaciones la rodilla mucho de moverse apoyar apoyos traslados de desplazamientos hay que ver qué termina sucediendo con todo pero como decimos y lo que dijo Rafa principalmente ahora está contento está recuperando la ilusión de volver a competir después de tanto tiempo y él mismo lo sabe y ya lo demostró en Washington en el año pasado cuando se retiró y dijo bueno hasta acá llegó mi temporada si el dolor es más fuerte va a cortar de raíz el problema y no es que va a seguir compitiendo como un kamikaze como sin importar lo que viene más adelante en su vida desde luego para mí yo te digo a mí me ha preocupado porque uno sabía que tenía problemas por ahí pero decir que lo tiene partido por la mitad y no me quiero ni imaginar el dolor que puede llegar a ver soportar porque ya lo vimos en Washington que lo intentaba y le dolía muchísimo en otros partidos también lo hemos visto y ya con la edad que tiene con 36 años que va a cumplir este año al final uno también tiene que poner un poco en contexto es decir bueno qué me conviene más seguir peleando sabiendo que a lo mejor dentro de 10 años no voy a poder andar qué calidad de vida puedo tener cuando me retire o seguir peleando por los títulos es que eso es una decisión muy difícil ver a Ayrton también a tomar sí porque el día a día va a ser importante o sea hoy en día yo creo que actualmente los deportistas siempre piensan en el presente quizás un poquito es el futuro pero cuando la raqueta sale del raquetero pasa ahí a la vitrina y ya no hay más deporte hay otra vida por delante los atletas se retiran muy pero muy jóvenes o sea cuando las personas habitualmente están transcurriendo su etapa profesional más exitosa por así decirlo o ya más de madurez a los 35 40 45 años los deportistas están en un limbo en saber cómo continúo y si bien Rafa es un hombre que va a tener muchas actividades fuera del tenis cuando le toque retirarse no creo que lo quiera hacer conviviendo día a día con un dolor tan grande como es este que va a tener en la pierna pues sí como decimos este dolor lo tiene la pierna derecha este hueso partido por la mitad como él dice y a mí personalmente como digo me ha preocupado bastante no sé vosotros que nos estáis viendo pues qué habéis pensado de estos comentarios de estas palabras de Rafa Nadal no os dejáis aquí en comentarios como siempre decimos y nos decís cómo veis esta lesión y si sois optimistas de momento como él pues eso eso es la las palabras de Rafa no sé chicos a ver vosotros como por aquí alguno dice que que la tierra es la mejor suficiente para las articulaciones sí pero no para para el hueso en este caso es que al final cualquier tipo de apoyo un tipo que pesa tanto como Nadal que puede pesar 85 kilos fácil imagínate lo que es soportar ese peso en esa parte del pie como hemos visto que es esta y es una lesión muy fíjate Federer con la rodilla Ayrton Nadal con el pie Djokovic que bueno ahora con este tema con este tema a ver pero del potro del potro también del potro con la rodilla madre mía están todos muy re con la cadera de metal es que está muy exigente el circuito o sea cada vez hay más torneos cada vez la exigencia mayor más viajes más competencia más potencia en los tiros se los está sobre exigiendo a los deportistas y tarde o temprano esto se pasa factura yo la otra vez estaba leyendo a Marcelo Bielsa es de fútbol pero él decía prefiero que los jugadores cobren menos que los entrenadores cobremos menos pero que haya menos partidos porque se pierde el espectáculo y los deportistas en un momento quedan fundidos quedan fusilados y no pueden dar lo mejor de sí creo que el circuito de tenis pasa eso esta última pretemporada ¿cuánto duró? o sea dos, tres semanas ni siquiera algunos porque entre que tuvieron la Copa Davis y el comienzo de la gira australiana no pasó demasiado tiempo y entre las vacaciones y los viajes las restricciones o sea me parece que el circuito no da basto salvo para algunos pocos que pueden tomar la decisión decir bueno compito semanas específicas pero no es la mayoría por cierto nos preguntaban por aquí en el chat que habláramos de Federer que está entrenando es verdad que ha sido una información la televisión suiza que dice que ha vuelto a entrenar todavía no en pista está entrenando está empezando a tomar contacto con con su a trotar un pelín y ha dicho según lo que ha salido por ahí que va a ir de nuevo a mirarse la rodilla porque está aumentando la carga y conforme aumenta la carga se está testando las rodillas para ver que todo está bien va a ir muy lentito en este proceso así que no esperéis hemos dicho él mismo dijo que no le esperemos que no le sorprendería no jugar Wimbledon o sea que fíjate lo que le queda por delante a Roger Federer pero bueno de momento parece que está un pelín más cerca ese regreso de Roger ¿no Ayrton? sí sí esperemos tenerlo de vuelta y que que el físico que siempre lo acompañó en su carrera no le dé una tregua aunque sea un tiempo y pueda ya sabemos que va a ser el final no sabemos si será un año este año el próximo pero lo que él decida que que lo decida él ¿no? y que no la rodilla o lo que fuera o sea que él pueda tomar la decisión de retirarse cuando él lo desee exactamente ojalá vamos a ir Ayrton con los partidos del día de hoy tenemos que hablar de Badosa voy a ponerle esta aquí para que lo podamos ver los dos puntitos a ver quédate que lo coloque aquí aquí está pues tengo que ponerle un pelín más más a ver aquí está perfecto bueno primer partido del día tuvimos a Badosa que creo que le convenía un partido así de 6-0 6-3 solamente una hora 11 minutos ante Trevisan que venía de la quali partido yo creo sin mucha historia y como decía con el tema del muslo Ayrton que está muy sobrecargado ya tuvo problemas en la primera roda ante Aila Tomlianovic le convenía un partido así facilito y descansar sí realmente el primer set mostró su superioridad la supremacía que tiene sobre una real quali jugó a nivel top 10 la movió por todos lados creo que si no me falla memoria 25 minutos 26 duró el primer set jugó muy pero muy bien con el revés con la derecha dominando cambiando de direcciones de alturas jugó un tenis completo sí me preocupó el tema ese del muslo la vida ahí vendada habrá que ver cómo reacciona con el correr de los partidos ojalá que no sea nada sea solamente por precaución y también vi que tenía un kinesio tape ahí en el hombro derecho cuando era el tema del saque ojalá que tampoco sea solamente algo para prevenir y no nada grave el segundo set si la italiana mejoró un poco se soltó se la notaba muy tensa pero no no llegó a a incomodar casi a Paula que no se dio su servicio que se la nota jugando cada día mejor y bueno ojito con ella ¿qué cuadro tiene Paula Badosa para saber qué podemos esperar de ella ya estando en tercera ronda pues aquí lo estamos viendo Paula Badosa que va por la parte baja del cuadro se va a enfrentar a Marta Kostiuk que ha ganado a Sarasorribes en dos mangas apretado el primer set también el segundo con un 6-3 pero son amigas Kostiuk y Badosa Kostiuk es una chica que ya desde que tiene 15 años viene apuntando muy alto yo de hecho el año pasado dije que el año pasado podía ser uno de sus grandes años no terminó de serlo del todo pero es una jugadora que sabe jugar muy bien que es muy dura muy metódica entrena mucho lo estamos viendo en sus redes sociales está muy determinada a lograr grandes cosas ¿tú ves a Kostiuk haciéndole cositas a Badosa como siempre digo haciéndole cositas? creo que la puede complicar un poco siempre y cuando Paula baja un poco su nivel o sea va a pasar mucho por Paula el partido ella está jugando muy bien siendo dominante en todas las facetas del juego y Kostiuk bueno va a estar ahí va a estar ahí para plantarle cara si tiene un gran día Kostiuk me parece que va a haber un buen espectáculo pero incluso así no sé si le alcanza como para ganar la Badosa o sea Badosa estando al 100 le va a ser muy duro a Kostiuk ahora bien si Kostiuk está al 100 y Badosa tiene alguna dificultad física está un poco más errática que de costumbre bueno ahí me parece que las chances las oportunidades se pueden equilibrar un poco yo igual la doy bastante favorita a la española no sé si un 70-30 pero sí por ahí yo creo que es favorita evidentemente lo que pasa es que yo creo que Kostiuk le va a plantear le va a plantear un partido duro y a lo mejor sí que le puede quizás quitar algún set hay que ver Badosa cómo se recupera dentro de dos días del muslo si sigue yendo a mejor o si se le complica pero más allá de eso ojito porque en cuarta ronda podría tener a Madison Kiss que viene muy fuerte Madison Kiss Madison Kiss de nuevo renaciendo sí sí es una jugadora que tiene como diría un Cachanos por así decirlo esos torneos que son muy buenos en los que saca su mejor tenis y otros que también sorprende puede perder con las 120 pero pero bueno vamos a ver paso a paso para Paula por ahora viene bien firme es una de las candidatas aunque yo tengo una que hoy también que jugó anoche que está ahí al lado en el cuadro que cada día juega mejor me encanta la jugadora que más disfruto hablar del circuito femenino pero pero bueno ojito con Paula que va a estar ahí dando pelea no os peleéis en el chat amigos no sé qué es lo que está pasando pero un poco de tranquilidad pues tú hablabas de Barty que perdió un juego en el primer partido pues hoy ha perdido dos yo creo que van muy mal ha perdido el doble de juegos increíble increíble el próximo esperemos que no pierda tres porque si no ya vamos a hablar de crisis no realmente lo de la australiana es una cosa de loco está jugando muy bien se la nota convencida ayer la grada estaba eufórica o sea sabe que es el año sabe que Barty tiene que brillar esta temporada ahí en en su casa y de no mediar inconvenientes yo la veo muy favorita sobre el resto va a haber jugadoras que le van a presentar mayor batalla ayer jugó contra una chica joven que también viene de la fase previa mucho rodaje pero todavía falta que ver cómo reacciona ante algún rival un poquito más dura ahora José exactamente juega contra Camila Giorgi que viene también muy fuerte partido trampa y abajo mira y abajo sería un duelo hermoso con Naomi Naomi Osaka cuida también con Anishimova que se acaba de cargar se ha cargado Benchich que era durísima también Canishimova es jugadora dura pero yo creo que todo el mundo estaría encantado de ver un Barty Osaka y mira que Osaka hoy ante Brengel primer set 6-0 brutal nivel de Osaka a partir del segundo set mira que Brengel a ver el saque de Brengel es medio-medio y aún así tuvo incluso break 4-3 y saque entonces Osaka todavía tiene esos picos esas subidas y bajadas todavía lo sigue teniendo no le termina de encontrar una regularidad pero si Osaka está bien físicamente si está bien de técnico la cabeza en su sitio ese Barty Osaka de cuarta ronda es un partidazo es partido para cancha central turno noche está para quedarse ahí viéndolo porque va a estar muy muy interesante Anishimova no debo decir que no vi el partido con Bencic sí un rato de su primera ronda donde creo que si no me falla la memoria no me acuerdo con quién jugó pero ganó en tres sets y estuvo complicada pero va a estar también interesante como digo Georgie cerró muy bien 2021 está empezando bien juega interesante ojito me parece que esos dos partidos van a estar buenos porque las rivales tanto de Barty como Osaka van a presentar un lindo show un lindo espectáculo eh perfecto aquí poniendo uy sí yo veo muy complicado que a nadie le pueda quitar el título a Barty pero si alguien puede ser o se la puede quitar de encima es una Osaka on fire una Osaka inspirada así que vamos a mí me encantaría ver ese partido no sé si Anishimova o si quien era la rival que tenía ahora si Camila Georgie que también es una rival complicadilla eh no se evitará ese duelo pero a mí la verdad que me encantaría me encantaría pero es un es un lado del cuadro bastante duro o sea está Osaka está Barty está Paula eh si no me falla la memoria también está Krakh Sikova eh uff Ailin hay buenas rivales en esa parte del cuadro ya hemos hablado de Osaka hemos hablado de Nadal así que pasamos uno de los últimos partidos que hemos tenido justo antes de empezar el directo ha terminado Sverev solidísimo el último set volando ya un Milman con los brazos bajados pero madre mía el nivel al que está Alexander Sverev eh si si cuidadito porque viene con todo este año tiene que ser el suyo o sea yo creo que está convencido que debe ser su año que tiene que dar ese paso adelante de los Grand Slam y poder ganar ese título que tanto se le está negando más allá de que no haya llegado una única final creo que Alexander tiene todo para para imponerse en este abierto de Australia el cuadro no quizás no es el mejor Nadal en cuartos podría ser por eso pero igual de todas formas lo veo lo veo muy metido hoy en el último set contra Milman lo pasó por arriba firma de revés como siempre su mejor arma mejorando con el drive el saque funcionando ya las dobles faltas parecen al menos hoy cosas del pasado hoy metió unas cuantas metió siete pero bueno muchas veces yo lo que vi es que muchas veces quizás la forzó en algunos casos es como antes que intentaba sacar a 120 y se le quedaba en la red algunas sí otras no 14 eises acá está mi segundo máximo candidato al título y no sé si ponerlo incluso primero porque para lo que se nos viene mañana que a lo mejor ojito mañana pero bueno ahora hablamos de los partidos de mañana también antes de acabar pero avanzamos un poquito tan que se la han llevado en suya de ruedas no sé justo a un juego de acabar pero ya no pudo más si era que estaba dándole guerra a Esvitolina de nuevo no sé si mezcla calor si nivel físico pero petó y uno de los jugadores que yo quería hablar contigo que es exactamente de Denis Shapovalov que nos preguntaban aquí también en el chat si íbamos a hablar de Shapovalov pues hoy mira que tenía un rival que a ver Sun Wu Sun Wu con Kwon pues no es el mayor rival con el que se puede encontrar y estuvo bueno ya lo estáis viendo 6-7 primer set 7-6 7-6 los dos siguientes y luego 7-5 ese último yo creo que el partido se decidió en el cuarto set donde Shapovalo consiguió el break justo en ese momento clave pero ya el coreano físicamente al final ya no daba más de sí no estaba fundido aparte el coreano recordemos que jugó también 5 sets contra Run en el primer partido o sea venía de una buena batalla de 3 de 3 horitas hoy 4 horas 25 creo que fundió ahí en el cierre del del cuarto o sea me parece que aspiraba ganarlo ahí porque fue 7-5 le quebraron justo en el último game y si podía llegar quizás a sacar ese set de encima me parece que ganaba y se recuperaba para más adelante pero es un jugador interesante igual el coreano pero como dijimos en un comienzo Shapo tiene que dar un paso adelante o sea lo necesitamos necesitamos un jugador como él con el talento que tiene o sea en la IT Pickup era otro jugador se lo andaba mucho más suelto casi sin errores yéndose adelante y en este abierto de Australia está sorprendiendo realmente lo todavía me congiere también varios partidos varios tie breaks lo que da el torneo disputó 5 se dejó 3 mangas me está dejando un poquito frío decía decimos al inicio del directo que yo por lo menos no me había enterado no estaba al tanto de ese cambio de entrenador que ha tenido Shapovalov que se ha quitado encima a Yuzni yo creo que bien porque es que Yuzni no solo no le aportó nada sino que le estaba liando más la cabeza de qué tipo de tenis tenía que hacer y ahora se ha unido con Jamie Delgado que ha dejado a Murray y y bueno todavía es muy pronto para saber qué le está aportando qué le está aportando Jamie pero yo de momento sigo viéndole con tiene tanto potencial Shapovalov para hacer tantas cosas tanto potencial que verle con un sistema de juego que porque este partido es para ganarlo en tres era para ganarlo en tres mangas y él mismo se va liando en cierta fase del juego haciendo cosas que no creo que también un poco el problema de lectura de juego le falta saber leer lo que necesita cada punto cada juego en cada momento hay algo que por ejemplo Alcaraz le hace tan bueno porque sabe es como que ve un poco el tenis antes de lo que se produzca antes de la bola que le vaya a llegar ya la como que la intuye y sabe qué tipo de bola tiene que jugar pero Chapo Balos hace cosas inexplicables muchas veces sí coincido con Alcaraz con Siner pasa algo similar también creo que son jugadores más inteligentes Chapo tiene un talento bárbaro bárbaro golpea la bola durísimo tiene un gran servicio pero bueno todavía tiene 22 años mucho margen de mejora esta noticia la estás dando de Jamie Delgado me parece que le va a venir bien los cambios tardan en llegar en acomodarse más allá de una pretemporada miremos a Félix que cuando asumió con con Tony no se le dan los resultados después volvió a mejorar yo todavía guardo confianza en él es un semifinalista de gran slam quizás la próxima ronda ganan tres mangas y después se carga Esbrev y vaya uno a saber qué termina sucediendo porque el tenis lo tiene talento hay ahí de sobra pero como decís hoy era un partido para ahorrar físico para ahorrar piernas y estar más cómodo en la tercera rueda claro es que se está cargando de minutos Shapovalov que va en tercera ronda contra Relly Opelka y Opelka ya es un tenista que es complicado mira que se va a cruzar con Esbrev en cuarta ronda si pasan los dos y yo este Shapovalov ante Esbrev no le veo haciendo vamos va a ser como nos comentaban aquí en estos semifinales sí jugó muy bien en Wimbledon pero ante Djokovic fue bastante superior el serbio sí y acá dice Kike Maestro Pokémon dice Shapovalov es muy intermitente un día le gana Nadal a Djokovic y otro pierde con el 180 del mundo es como dije anteriormente o sea me parece que le puede llegar a presentar cara a Esbrev ahora si juega con Esbrev no es lo mismo llegar a jugar con Esbrev después de haber ganado tres partidos a tres mangas o quizás alguna a cuatro porque perdiste un tiebreak que puede suceder una desconexión que hoy cuatro horas el partido anterior tres horas el próximo con Opelka va a ser eises por todos lados saque 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 sin ritmo a estar difícil no 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 Shapo no está haciendo todo lo que podría hacer para soñar con unas semifinales después puede llegar tranquilamente porque como decimos talento tiene y de sobra te digo que si juega como hoy Opelka no le gana Esco Opelka viene muy duro me sorprendió realmente está sacando el otro día no me acuerdo cuánto seis se hizo más de treinta me parece en la primera ronda tampoco fueron tantos ¿no? no hoy no hoy no con Kofa no pero contra Anderson ¿cuántos se hizo? 23 en tres sets y hoy 18 bueno 23 es casi un set entero o sea 24 puntos dividido por cuatro sets y la matemática no era lo mío pero pero bueno por ser tres sets 23 eises en un partido me parece demasiado pues veremos a ver que hace que hace la siguiente ronda seguimos avanzando Kreshikova fácil ante Juan sigue avanzando la checa ojito con la checa que no tiene tanto tanta prensa pero juega muy bien sin cartel ahí calladita ella va dando sus pasos parecido lo de Sakari que también ha ganado el que lo estáis viendo seguimos 6-4 a Zen Monfield también muy fácil con Bublik yo no he podido verlo he estado aquí con el directo pero yo lo que vi los primeros dos sets lo paso por arriba o sea Bublik no metía una ni de Australia las mandaba a Nueva Zelanda pero Monfield muy fino jugando muy bien tomándose en serio el partido dejando algún chiche como siempre pero muy bien y como he comentado la derrota de Hurkas que para mi la gran sorpresa del día me sorprende mucho esta derrota en 3 mangas ante Manarino Manarino es el jugador que sí que te puede pelear pero ganarte en 3 mangas a Hurkas que era uno de los favoritos a llegar a cuartos porque cuarta ronda va contra Karatev pero cuartos por lo menos podía haber hecho me sorprende como decimos es el cabeza de serie más alto que ha caído en lo que llevamos de torneo uno de los partidos del día aparte de la derrota apabullante a Teichmann que también me ha sorprendido 6-1-6-2 pero 5 mangas entre Griex perdón entre Griex por y Carreño Carreño le ha costado muchísimo ganar a Griex porque venía de 29 victorias seguidas y ha sido un partido decidido por detalles al final o sea un auténtico ir y venida y ha sido épico por parte del español 4 horas hemos hablado nosotros en el vídeo de los 5 jugadores que darán que hablar en la temporada si no lo vieron después de este directo pueden verlo ahí no dura mucho hicimos con José al principio de temporada y uno de los que mencionamos fue Griex porque realmente lo poco que pude ver del partido me gustó el jugador neerlandés se movió cómodo pero Pablo es un luchador es un gladiador que no te deja ninguna pelota por perdida va a todas y me encanta esos jugadores dámelo siempre mi equipo los quiero ahí pero se complicó no le fue nada sencillo tuvo que batallar mucho mucho tiempo para para poder quedarse con la victoria ahora José vos me vas a decir después contra quién va la próxima ronda que ya me olvidé con Cordo ¿no? sí con Cordo y bueno pero sí fue muy muy parejo de hecho en el primer set remontó un break desde desde ventaja vamos a ver cómo termina sucediendo el partido con Cordo que también viene de pasar el COVID y muy exigente sus dos primeros partidos sí sí bueno hoy contra Moutet en el super tiebreak decidido en el quinto set o sea fue un partidazo un partido con el propio Moutet haciéndose selfies en medio del tiebreak del cuarto es una locura bueno Benchich que ha perdido Antanisimova ya lo hemos comentado antes también el tema de Karatsev que ha ganado en 4 a McDonald Karatsev posible potencial rival de Nadal en cuarta ronda siempre que Karatsev gane a que ha ganado a Burkats a Magarino exactamente ya hemos comentado también la defrauta de esos Rives Pegula que ha avanzado también hemos comentado Alcaraz hay que hablar de este otro partido a 5 mangas decidido ha sido una auténtica una auténtica batalla 4 horas 35 mira que lo tenía Martínez dos sets a una Riva ante Garín que va a ser número 16 la grada había varios chilenos ahí dándolo todo y 6-2-2 al final un poco también físicamente no aguantó el español pero partido muy duro una pena sí durísimo durísimo hay que ver Garín como responde la próxima ronda porque en la primera vuelta estaba también dos sets a cero arriba en este caso el chileno Bagnis le ganó de los dos siguientes y en la última manga apretó el acelerador para quedarse con el triunfo una lástima por el argentino en ese primer partido y ahora de vuelta 5 mangas más de 4 horas Martínez también un jugador durísimo que está progresando bastante más que nada también en pistas rápidas que le ganó muy bien a Delbonis pero me recuerdo que en el primer set con Delbonis fue 17-15 el tiebre o sea una cosa de locos casi surrealista pero siento que se habrá quedado sin piernas o sea no te puedo decir se quedó sin piernas Martínez porque no lo vi estaría mintiéndole a la audiencia pero como se dieron los partidos se dieron los resultados después de dos primeros sets muy exigentes la tercera manga 6-2 las otras viendo las estadísticas Garín subió mucho en sus porcentajes de saque conectando más del 80% de primeros con varios winners quizás se vio un poco desbordado ahí el español dice Miguel Castañal que casi llena las manos que hubo pelotazos al cuerpo que gritaban después de los fallos del rival que es un partido muy caliente yo creo que también la grada ha influido mucho los chilenos ya sabemos que son gente que vive el deporte muy no pero son dos jugadores de actitudes fuertes fuertes tanto Pedro como Garín no se andan con chiquita ante la primera que lo pican un poquito reaccionan bueno victoria de Sónigo que Sónigo va por el lado de donde Djokovic que iba Djokovic pues puede ahora mismo avanzar Sónigo buen cuadro que Manovic que es un rival más fácil que Djokovic también tenemos la victoria de Ostapenko que sigue avanzando rondas y no sé si hay algún partido más o Pelka como he comentado Nuria Párez que ha avanzado a tercera ronda por primera vez en su carrera nos alegramos muchísimo por Nuria porque junto a Carlos Boluda está haciendo un trabajo fenomenal y otra española más al final como decimos los españoles hoy armada española terrible bueno buenos momentos para el tenis el tenis español y si te parece hay que destacar la victoria de Granolers y Ceballos también que ojalá que les vaya bien este torneo debutaron en dobles con un triunfo así que vamos a estar ahí también confiando en ellos pues si te parece vamos rápido con los partidos de mañana y vamos comentando quienes vemos de favoritos para mañana en primer turno de la central a la una de la mañana en España pues vamos a tener a Garvin y Muguruza contra Lisset Cornet rival más experimentada pero yo todavía sigo viendo a Muguruza que va a tener un partido yo creo medio plácido o debería al menos porque Cornet tampoco es la Cornet de hace 5 o 6 años así que yo creo que Muguruza debería avanzar fácil la segunda ronda sí, coincido totalmente ahí por el chat dicen que Pedro pidió oficio al final del partido para cerrar ese tema sí, yo también creo que Garvin jugando como viene jugando no debería tener mayores dificultades segundo turno va Sabalenka que ya en la primera ronda tuvo un amago de derrota hay que ver cómo va ante Wang pero bueno Mash este nombre es complicado para broncear Mashrax no sé cómo se dice de Miñor también en principio favorito de Miñor no le han puesto ojito igual Mashrax juega bien me acuerdo que un US Open le ganó a a Nishikori cuando Nishikori todavía estaba en buen nivel en la IT Pickup lo hizo bastante correcto la actuación del polaco ganando todos sus partidos en el grupo está bien que dejó contra Georgia bueno estoy olvidando un rival y Argentina que le ganó del Bonis Noruega me parece no Noruega no bueno no importa cuestión lo hizo bien y bueno vamos a ver qué sucede pero bueno es favorito el australiano más con su público sí y han dejado para el turno de oro ese Rod Lieber Arena 9 de la mañana en España 7 de la tarde en Melbourne Kirios Medvedev partido durísimo ya sabéis que Kirios dos veces que se ha enfrentado a Medvedev dos veces le ha ganado por eso yo no estaría tan confiado si fuera Medvedev porque no es lo mismo encontrarte a Kirios en unos cuartos de final que viene ya roto físicamente porque Kirios no aguanta tres partidos cuatro partidos seguidos en un gran slam pero en segunda ronda descansadito es verdad que ha pasado el COVID y no está al 100% él lo ha dicho pero no es lo mismo encontrarte en una segunda ronda que te puede dar más guerra y encima en la ronda Lieber Arena con su público o sea partido caliente y igualísimo sí va a estar muy lindo ahí para que ustedes lo vivan en directo pero realmente va a estar vamos a ver qué sucede me gusta te digo que tengo ganas de despertarme acá en Buenos Aires para poder verlo entero más que nada porque el australiano lo comentó voy a ver voy a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa no prometo nada pero digo el australiano comentó en rueda de prensa que él sabe jugar muy bien con el público o sea cada vez que no sé tiene un breakpoint a favor trata de levantar a la grada para poner nervioso al rival y Daniel si bien es un jugador que vos lo ves ahí como robot a veces también se pone un poco nervioso ya lo vimos en la final de US Open vamos a ver qué sucede yo creo que igual es favorito en el BF tiene físico para tirar a cinco mangas cómodo y esto que vos decís del COVID le baja un poquito las prestaciones a Kirgios que hay que ver cuánto aguanta pero que va a haber show eso seguro hombre eso va a ser eso va a ser vamos como la bombonera en un Boca River que bueno no me lo he diado eso bueno está por aquí Magic en el chat y justo lo recuerda a todo el mundo mañana a las nueve de la mañana hora española vamos a estar en directo dando el partido Kirios Medvedev así que el que nos haya descubierto últimamente porque con el caso Jokovic tenemos mucha gente nueva muchos suscriptores nuevos y todo aquel que ya se ha subido del canal mañana a las nueve de la mañana pues si estáis en el trabajo si estáis en clase pues nos ponéis ahí de fondo y nosotros pues vamos comentando cómo va el partido y así vivimos uno de los partidos yo creo que es el partido del torneo a priori por nombres de lo que llamamos de torneo es el partido a seguir y el que todo el mundo va a querer ver y como digo es muy abierto yo creo que va a haber no va a haber tres sets creo yo yo creo que va a haber alternativas Kirios es el típico futbolista iba a decir el típico tenista que con su saque te da muy poco ritmo y encima jugando mucho con el público Medvedev que ya sabéis que se calienta mucho con la grada un partido que yo creo que le tiene prácticamente de todo para que no lo perdamos así que ay mañana mañana que partidazo así que la gente si no se suscribió no está bien no se suscribió hágalo ahora suscríbase y el que está suscrito que active la campanita así apenas nosotros entramos en directo bueno en este caso va a ser José con Magic habrá que ver si suma alguien más ya le llega la notificación y se suma a vivir este verdadero partidazo entre Nick Kirios y Daniel Medved y recuerdo recuerdo que cuando termine este directo voy a subir un vídeo de una entrevista de alguien relacionado que tiene algo que ver con Nadal y que durante 24 horas solamente lo van a poder ver los miembros da igual que seas Big Tree o Nesgen nivel Nesgen si eres miembro vas a poder ver este vídeo durante 24 horas acceso exclusivo a los miembros así que el que quiera verlo que se haga miembro y y se una porque ese vídeo va a ir justo después de este directo y también mañana se pueden unir al al directo como todos los miembros nivel Big Tree luego después del Kyrgios Medvedev que tú has dicho que es favorito Medvedev yo mira no sé yo estoy ahí ahí yo creo que diría un 55 cuando hicimos el vídeo de favorito ya dijimos Medvedev no nos podemos bajar del barco ahora sí favorito pero cuidadito solamente digo que cuidadito cuidadito luego va Halep que contra Jadamaya no tendría que tener excesivos problemas bastante favorita Halep en la pista Margaret Kurt Margaret Kurt tenemos a Contabit contra Tawson partidazo muy bonito Contabit que terminó el año fenomenal y Tawson que es una joven talento brutal danesa ojito con esta chica que dentro de poco va a estar seguro por arriba con un partido de una local contra Inglis contra Baptiste y luego va Sebastián Báez contra Sissipas ¿tú crees que Argentina tiene opciones de soñar Ayrton? uff para mí no o sea ojalá que sí ojalá que sea me tape la boca yo sí lo daba favorito contra Ramos por ejemplo o sea le tenía mucha confianza pero Sissipas son palabras mayores o sea es otra liga me parece que todavía tiene que coger ese ritmo de de enfrentar a jugadores de nivel ATP todas las semanas y Seba si bien está teniendo buenos triunfos creo que puede ganar a jugadores top 60 top 50 se mueve bien en pistas rápidas Sissipas es mucho sí te digo que creo que le puede sacar algún set o sea un set yo creo que le puede sacar y quizás esperar que Sissipas el codo no le funcione mucho bueno yo no quiero echarle tirarle mala onda pero bueno si se quiere retirar tampoco lo veríamos mal acá en Argentina hombre la primera ronda fue muy buena del griego eso sí te lo tengo que decir sí lo vi ayer con Imer jugó muy bien muy solia sí y pero bueno veremos veremos hay que ver qué hace qué hace el argentino si le meten problemas al final si el partido se va largo le favorece un poco más al argentino por el tema del codo sí no Seba lo que tiene es que está muy bien preparado físicamente físicamente es una es una luz y que además es muy inteligente esto que vos remarcaste de Alcaraz de Siner de estos jugadores que saben leer los partidos que entienden por dónde tienen que pasar él te aseguro que es de los más inteligentes del circuito de los chicos que se viene pero bueno a veces no alcanza únicamente con la inteligencia para leer los partidos ojalá se le dé ojalá pueda aunque sea luchar que sería lo importante pero todo es experiencia para él luego pongo el clip justo antes de acabar el clip de lo que ha sido el inicio del directo de ese traspiés que he tenido luego lo vemos justo antes del final luego vamos con también ya de noche Nico Alonso por cierto se acaba de hacer miembro yo creo que quiere ver quiere ver el vídeo de Rafa justo al final cuando suba el directo los miembros van a poder tener acceso exclusivo a ese vídeo como digo Raducanu que salvó la primera ronda ante Stephens va contra Kovinich en segunda ronda en principio favorita Raducanu ¿no? sí pero bueno hay que esperar a ver qué pasa porque bueno todavía está en esa etapa de transición entre un tremendo logro como fue haber ganado un US Open con 18 años a adaptarse al circuito eso no le va a llevar un día para el otro sponsors flashes todo el día presión y bueno no es tan sencillo poder dominar todo eso que carga uno ahora sobre sobre sus hombros veremos a mí me gusta mucho estas chicas jugando a tenis cuando juega bien así que vamos a ver con Tekovinich luego Steve Johnson contra Janik Sinner en principio también bien para Sinner un rival que bueno es complicadillo pero es batible batible para él así que veremos en la John Kane Arena vamos con Idgas Biontek en primer turno lo va en el Tiafpo Fritz favorito Tiafpo aunque yo vaya contra Fritz que viene jugando bien yo voy por Fritz bueno yo le tenía mucha fe a Trungheliti el primer partido con 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 Tiafpo se lo mandó un amigo le digo vas a ver que para mí Trungheliti le ganan 5 mangas no le alcanzó perdió en 5 pero bueno estuvo de cerca me gusta Tiafpo está jugando bien pero el otro día cometió bastantes errores yo voy con Fritz y luego tenemos Sam contra Ribaquina y Murray Taro Daniel que bonito partido va a seguir viendo al británico en principio bien para por lo menos avanzar a tercera ronda Murray tiene un buen rival para seguir adelante si creo que es un buen rival Taro está jugando mejor vi un partido de Kuali me parece de él que está sacando una barbaridad yo lo había visto jugar hace dos años en Buenos Aires y es otro jugador totalmente pero me parece que Murray si podía elegir un rival para la segunda ronda con todos los que había Taro es uno de ellos te voy a ver contra quien va Murray que no me acuerdo y va por el lado de Sinner me parece me lo he pasado vale si exactamente si gana Murray luego va contra Johnson Sinner ganador de Johnson Sinner o sea buen cuadrito no estaría mal un Sinner Murray no estaría nada mal en la Kiarina en primer lugar Ruble contra Baranquis favorito Rublev Polish and Command Stossur Stossur puede que sea su último partido ha dicho que se retira en este torneo y este encuentro que tiene tengo muchas ganas de verlo Davidovich aliasin partidazo va a estar bueno va a estar bueno hay que ver cómo está Davidovich hoy se ha bajado el dobles pero a mí me han contado que puede ser percusión vamos a ver qué pasa o sea yo lo vi muy flojo durante la segunda parte del año pasado muy flojo y bueno esperemos que pueda levantar y tener un gran comienzo de año como fue 2021 para el jugador de España Félix una primera ronda complicada no la esperaba y bueno ahora vamos a ver si sigue mostrando su buen nivel veremos veremos a ver qué pasa luego ya después tenemos otros partidos por aquí su arma en el primer turno uno cual el caro con él creo que también va a ser fácil también para Dieguito favorito completamente Diego hay que ver cómo está el tema de los calambres él dijo que solamente fueron calambres por suerte nada serio muscular así que favorito completamente Bautista Colriver partidazo seguro que estará viendo nuestro amigo Col no sé con quién irá pero partidazo partidazo de los buenos seguro que hay algún tiebreak o 7-5 hay que apretar en algún set y otro partidazo también para ver Grigor Dimitrov contra Benoit Perl ahí puede pasar cualquier cosa pero creo que el primer partido también metió como más de 20 aces un loco lindo pues sí pues estos son los partidos que tenemos para mañana y ahora vamos a hacer una cosa y déjannos en comentarios otro miembro Leonardo Saez por 8 meses grande Leonardo dijo mi hermano que fuera fuerte por Hurkats pues Leonardo no pues y déjannos preguntas aquí en comentarios vamos a responderla de forma express en los últimos 10 minutos y mientras vais dejando preguntitas voy a poner el momento el momento a ver a ver si se ve aquí el directo a ver espérate se escucha ¿no? yo lo escucho muy bajo vale voy a ponerle voy a ponerle voz esto es lo que ha pasado al principio del directo amigos esto es lo que ha pasado al principio del directo el miembro perdón perdón no perdón estamos viendo tenis estamos viendo el primer gran slam del año si señor ya los horarios con Australia siempre son duros para los argentinos se escucha se escucha perfecto ahí dividir ver un poco el primer turno el último hacer un esfuerzo ya se te nota tentado de hablar de lo que pasó ahí se viene jornada número 3 de El Open de Australia amanecer entrepimentada don Fernando Morcego sí señor hoy ya por lo menos yo voy notando Miguel me ha dicho por privado no se ve el miembro uy perdón reacción reacción de la reacción perdón no se ve lo de aquí ya rompí rompí pues sí esto es lo que ha pasado al principio del directo amigos esto que puede ser cualquier cosita pues vamos a responder Ayrton esas últimas preguntas de forma express de los últimos minutos de no sé qué poner de pantalla mientras pues los partidos de mañana con aquí que Dios me pede venga preguntas express tenéis 10 minutos para hacernos preguntitas bueno ahí alguien dice ojo con Botic Van den Sandschrup buen triunfo con Andra Strouf el Boticario sigue ojito con él habéis visto el Corda contra Moutet partido del torneo muy bonito decidido en el tiebreak de super tiebreak del quinto Corda es verdad que como con el tema del COVID quizás esté un pelín más más débil Moutet pero es verdad que Moutet siempre es un jugador muy peleón te lo pelea todo es un partido muy bonito un jugador que tiene esas dejadas que tiene una mano bárbara y tiene una cabeza para atrás dice Samuel Miranda ¿es Carlos Alcaraz el jugador precoz más prometedor desde el Nadal? en España segurísimo en España segurísimo y sí nosotros ya pensábamos ostras pero fuera parte de eso desde el POT del POT para mí del POT o sea lo que jugaba del POT a los 19 años o sea a los 19 ganó en US Open o sea una cosa de locos pero yo diría que desde el POT me parece que sí o sea no Zverev también podríamos decir que rompió fuerte muy rápido yo diría del POT Zverev y quizás ahí después el Carlos dice Miguel Castañal ¿no crees que Nadal debe empezar a restar un poco más adelante? históricamente lo hizo así pero hoy en día tiene menos piernas que contra alguien top eso al final Miguel es una táctica que él tiene hay un artículo que hice yo en en punto de break explicando por qué resetar atrás y eso al final lo único que hace es ganar tiempo para poder cargar el brazo tanto de derecho como de revés para generar una pelota muy pesada que te bote a los pies y poder tener luego un siguiente golpe más fácil para terminar el winner es su táctica para restar y por los números que tiene al resto que siempre es o el mejor o el segundo mejor del circuito creo que le viene bien es verdad que en estas pistas no es tan efectivo como en tierra batida pero yo creo que le viene muy bien y y va a ser muy complicado que cambie eso Ayrton porcentaje de victoria en el Alcaraz Berrettini yo voy a dar a Mateo 55 o 45 yo voy con Alcaraz yo pongo 60 40 ojalá ojalá o sea yo quiero que gane Alcaraz no quiero después vengan los hates ahí a no no atención yo quiero que gane Carlos pero y me parece que está en un gran nivel pero bueno hay que ver si logra poder sobrellevar ganar vencer a otro top 10 dentro de un gran slam a 5 mangas que tiene el tenis y las posibilidades yo creo que sí me parece que la experiencia juega para para Berrettini que está sacando muy bien pero por ahí muy parejo ¿cómo ves tú el Garin contra Monfields? lo veo favorito a Monfields yo veo favorito a francés bastante favorito además me has preguntado me preocupa el tema del físico de Garin a ver si resistirá a otro partido otra batalla 5 mangas ¿qué pasó con Manarino que ha rotado entre sedes a Urca? yo creo que es inexplicable o sea de repente te encuentras con ese resultado y tú dices pero ¿qué ha pasado? pues ha pasado ha pasado y así así pero un poco sorprendente la verdad ¿Esverev le ha ganado algún top 10 en el slam? no no nunca Joabel pregunta si Nadal superaría a Esverev a día de hoy yo digo que no yo digo que no para mí tampoco a mí tampoco ojalá que sí pero si Nadal como dice está el partido ante Cachano va a ser importante va a ser importante porque nos va a decir un poco en qué qué podemos pensar qué podemos esperar de Nadal ante Cachano entonces vamos a esperar un partido Joabel y a partir de ahí sí además pensemos que después de Cachano podría venir otra batalla con Karatsev y recién ahí vendría a Esverev una cosa yo diría que es lo mismo que con Kirgios no es lo mismo enfrentar a los top tan o sea al principio que me parece que hay más hay más hay más hay más hay más margen de posibilidad de victoria porque todavía los agarrás fuera de ritmo porque pueden tener alguna desconexión porque vos también estás mejor físicamente y Rafa ya acumulando horas de vuelo y si llegan a ser esas horas de vuelo muy exigentes habrá que ver cómo llega pisado ¿no? a ese momento dice Luis Fernando Sánchez que él vean y si mueva ganando a Osaka ¿qué opinamos? podría ser podría darse tranquilamente pero a día de hoy a mí me gustaría personalmente ver ese Osaka-Barty como te digo pero no me sorprendería que ganara ni si mueva Osaka porque en cuanto le aprietas un poco a Osaka se ha visto que le cuesta ¿a qué te dedicas? José ¿vives de esto? porque siempre estás en el directo claro me dedico a esto ¿te imaginas que te dijera que yo soy fontanero? pues no me dedico a esto ¿quién me ha preguntado? Cazador me dedico a esto por la noche cantan algunos bares de Cádiz a la gorra pero después se dedica a esto por la noche soy peluquero muchas preguntas vamos a responder muy 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 rápido venga para llegar a todas ¿creéis que este año llegue el Gran Eslande de Sverev Santiago Cristóbal? sí coincido totalmente yo creo que va a llegar ¿Alcaraz Mateo es mañana? no es pasado mañana a mi Siri pasado mañana el viernes yo acá vi una cosa si querés te la leo rápido así ya no se me pasa dice ¿qué le sucede exactamente a Tim cuando regresará? bueno pasó el COVID venía de la lesión en la muñeca no llegó a recuperarse del todo y vuelve en la gira de tierra batida en Sudamérica en Córdoba Buenos Aires Río exactamente pregunta uno que qué hace el viernes que tiene un examen y el jueves por la noche juega Alcaraz Berrettini estudio y apruebo o lo veo y no duermo yo creo que Alcaraz Berrettini puede ir o último turno último turno de ese encuentro o incluso de noche no lo descarto así que quizás yo te diría que estudies desde ahora que empieces a estudiar ahora si puedes ver ese partido adelante adelante sí señor ¿quién gana antes con Esverev? uy un Slam ¿Siner o Alcaraz? yo creo que Alcaraz fíjate lo que te digo y sí para no sé pero ahí lo vimos una final ahí sí puede ser sí puede ser Alcaraz puede ser puede ser pero si es Siner tampoco nos sorprende porcentaje de victoria y de nada ante Kachanov yo lo pongo muy cercano al 50 o sea yo veo un partido muy parejo creo que va a ser muy parejo para mí es incertidumbre total sí yo también partiendo desde la incertidumbre igualmente daría favorito a Rafa 60-65% o sea me parece que Kachanov le puede llegar a pesar esto de que solamente le ha ganado un set en su carrera ¿veis posible que Kachanov le gane 13 a Nadal? sí para mí si gana Kachanov a Nadal no me sorprendería tanto pero ¿es Alcaraz mejor que Nadal de Joven? no Nadal de Joven fue una locura sí no ganar Gran Islandia con 18 sí ahí dicen que juega Santiago Tim también sí sí me olvidé de mencionarlo hace la gira completa Carreño-Corda probabilidades yo voy con Carreño bastante probabilidad para Carreño yo también yo también voy con Carreño bastante que después gana Korda puede ganar Korda evidentemente pero me has pedido probabilidades pues yo le doy más a Carreño ¿harían directo en el partido Saka? no sabemos ya veremos el año pasado también se dijo que Esperi va a ganar un slam y después no lo ha ganado bueno pero este año está más cerca que el año pasado eso sí visto lo visto con Nole venga tres minutos quedan visto lo visto con Nole y el pie de Nadal ¿veis factible que el victory acabe con 20 grandes? hostia buena pregunta esa pues podría ser y sería bonito ¿no? que acabara los 3 con 20 ¿no? dejarlo ahí sería lindo pero yo creo que no le va a ganar más o sea se va a terminar vacunando o va a terminar reencontrando de alguna manera no sé quizás el año que viene no se necesite vacuna vayamos a saber qué pasa con esta pandemia que cambia todos los días pero yo creo que Diocoich va a seguir ganando bueno veremos eso es un tema un tema espinoso Luis Fernando ¿crees que Osaka supera a Nishimova? yo creo que yo creo que tiene más opciones Osaka creo yo pero que te digo Nishimova es durísima y si le gana Nishimova no nos sorprende Luis Fernando ¿Barty es la jugadora más distinta con más valientes en su juego? sí la única diría yo la que más tiene te saca te da variantes te juega de fondo te corta te hace un slide te sube las redes lo hace todo Barty ustedes son tremendos analistas muy objetivos muchísimas gracias Mónica un saludo un saludo muchas gracias ¿podría ser Alcaraz portero de discoteca? ¿qué os parece campeones A2 y Alcaraz hombre para mí sería fantástico hombre y para el canal y para web punto de break y para todo sorpresa para ganar el torneo dice Miquel Castañal que ahora ahora sí que te ha desaparecido el es que yo creo que tienes dos cuentas Miguel ahora no tienes el el ahora le sorprende le sale la ha desaparecido la membresía claro en la otra aparece es porque yo creo que tienes dos cuentas Miguel era por eso y hemos cerrado el directo de la misma forma que hemos iniciado el directo con Miguel y el tema de la membresía sorpresa para ganar sorpresas y en el plano masculino yo diría Aliasim o Alcaraz uno de esos y en el plano femenino sorpresas y no sé quizás Osaka para mí sería una sorpresa porque no no espero que más allá de que tiene toda la capacidad para hacerlo no estaría esperando que lo ganara Australia en este momento de su carrera pero si no no se me ocurre otra sorpresa ahí que si yo te digo que gana el torneo Nisimova o que gana el torneo Kostiuk aquí puede pasar de todo ya en el femenino se ha ganado Raducan que era la 159 aquí puede pasar de todo increíble a Miguel le ha desaparecido el miembro exactamente le ha desaparecido el miembro bueno última pregunta o penúltima venga que han preguntado dos mayor porcentaje de Kudermetova Sakari Sakari muy favorita bueno muy favorita 60 favorita y la última voy a elegir ¿veis a Badosa ganando un slam este año? yo te digo que sí yo también lo que pasa que claro probabilidades de ganar un slam pues tiene Sabalenka tiene Barty tiene Kreshikova tiene Badosa tiene sus probabilidades Murusa Osaka si se llega a recuperar mentalmente exactamente hay muchas opciones pues bueno chicos ya sabéis mañana a las 9 de la mañana hora española estaremos aquí para hacer el Medvedev Kirgios en directo y luego a la 1 de la tarde como ya viene siendo costumbre pues haremos resumen de la jornada Ayrton te mando un saludo y a dormir yo por lo menos que llevo desde las 5 de la mañana levantado son ya las 3 quiero me duele el culo de estar aquí sentado así que a descansar un ratillo anda a descansar José yo me voy para el gimnasio ahí a ganar un poco de peso pero sí muchas gracias por la invitación y bueno nos volveremos seguramente en la semana estaré de vuelta con ustedes perfecto ya sabéis a los miembros del canal justo ahora voy a subir el vídeo de Nadal que vais a tener acceso en exclusiva vosotros solo los miembros durante 24 horas hasta mañana a las 3 de la tarde y a partir de ahí el jueves por la noche saldrá para todo el mundo pero los miembros tendrán 24 horas muchas cosas en el canal y tantas cosas que yo ya me pierdo en fin suscribiros dadle a la campanita y al botón de me gusta y nos vemos mañana amigos hasta mañana y y